Hola, yo soy Nacho Delgado, percusionista uruguayo, y estoy aquí para presentarles el curso online Ritmos Latinoamericanos en el Pandeiro, desarrollado en conjunto con mi hermano brasilero Tulio Araujo. Con Tulio pensamos muy parecido cuando se habla de técnicas modernas para el Pandeiro. Rudimentos, estudios cerebrales, calentamiento y adaptaciones son los puntos en común en nuestra forma de pensar. Nada más natural que juntarnos para desarrollar este contenido relevante para nosotros. Los países latinoamericanos poseen una notoria característica rítmica en sus músicas y folclores naturales. Ustedes van a aprender a tocar 20 ritmos que adaptamos con mucho cuidado y cariño de países como Cuba, Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay, República Dominicana, Colombia y Puerto Rico. Es un material inédito en el mundo. El Pandeiro tiene una capacidad única de sintetizar muchos sonidos en un solo instrumento. Por lograr unificar los sonidos graves, medios y agudos simultáneamente, es una verdadera batería de bolsillo. La mayoría de los ritmos que adaptamos no poseen el Pandeiro en sus orígenes. Y es ahí que estuvo nuestro desafío en poder sintetizar sus escuelas manteniendo sus esencias. Enfocándonos tanto en las congas como en el zurdo como en los tambores y las claves. La idea en principio fue hacer las llevadas para que ustedes se puedan divertir y al mismo tiempo entregar la sonoridad necesaria. Tenemos mucho orgullo de este trabajo y esperamos que ustedes puedan sentir lo mismo. Sean bienvenidas y bienvenidos y que empiecen los estudios.